La novena ronda de negociaciones del acuerdo de asociación entre Europa y Centroamérica no dejó resultados favorables. El ministro de Economía dice que aún no se logran superar algunos impases como veremos en la sección económica. Se agotó la ronda, no la negociación. Yo distingo eso. Esta ronda no daba para más. ¿Por qué? Porque tanto Europa como Centroamérica necesitaba hacer consultas. El ministro aclaró que si bien no se avanzó en la última reunión con Europa, no significa que se haya roto el acuerdo de asociación. La Cámara de Comercio respaldó la decisión de la comitiva salvadoreña que puso sobre la mesa las inquietudes de los empresarios salvadoreños, quienes, entre otras cosas, piden ampliar el volumen de los productos a exportar. Uno ofrece menos de lo que el otro espera y demanda más de lo que al final también uno quiere. Es una negociación. Y hay que hacer un equilibrio. Sí, hubo temas en los que nosotros demandamos más protección para nuestros sectores productivos. Para lograr mayor respeto y reconocimiento de esas asimetrías, hay que hacer una pausa para reflexionar, para ponernos de acuerdo en temas específicos. No vemos las razones por las cuales no hacerlo. Creo que es importante, en ese sentido, apoyar al gobierno de la República, que en su negociación ha decidido suspender, poner en pausa momentánea, la discusión del Tratado de Libre de Comercio. La próxima semana los ministros de Economía de la región se reunirán en Guatemala para analizar lo discutido en esta última ronda para reprogramar otro encuentro con los 27 países que integran la Unión Europea. Hagamos un balance común después de haber hecho las valoraciones nacionales respectivas para pasar a una etapa, a un nuevo intento de negociación. La negociación puede continuar, eso no es problema. Nosotros no nos estamos separando de la negociación. El titular de Economía dice que lo más importante es lograr un acuerdo que beneficie al país, tanto en materia económica como de cooperación. El plazo que ambas regiones se han trazado para la firma de un acuerdo de asociación es este próximo 18 de mayo en una cumbre de España. Pese a que no hubo avances en la última negociación, el ministro es optimista en que esta fecha se mantendrá y que muy pronto Centroamérica y Europa podrán contar con un tratado comercial. Para Teleprensa, Canal 33, Lorena Díaz.